La vez que quise tirar la rueda me caí también Deja el relajo Ay Ayúdeme La rueda, la rueda, tiréme Ay, es el morado, 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 morado Morado, ayuda el morado Es el morado, es el morado, ayuda, me quise matar Ayúdame, me quise matar Ayúdame, me quise matar ¿Cómo? Me quise matar, me quise matar ¿Cómo? Bro, me intentó agarrar a mí Me intentó agarrar a mí ¿Mentira? Bueno, miren Oye, este tigre, bro, me intentó agarrar Como yo lo descubrí, te salí corriendo ¿Tú viste que yo metí nitro, de verdad? ¿Tú viste que yo metí nitro? Cuando yo metí nitro, el loco me quería matar a mí Pero si sos vos, maldito colombia Maldito, maldito enano, maldito estúpido Mira, mira, te estás andando a matarme, te estás andando a matarme, míralo Esto es para que no me metas el ajelito Ahora, nada, todo, todo Venga, tonto, aquí Voy a estar cerca de alguien siempre Porque esto es el hueco Bueno, tan raro los tigres Tan raro los tigres Agarremos la jaric... ¡Mato uno! ¡Mato uno! ¡Mato uno! ¡Mato uno! Llego y lo primero que veo es Que yo soy de nuevo G-G-S G-G-S Yo no puedo abrir la cocina A veras Wey, mala mía muchachones, estaba en la cocina No, 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 no ¡Hay, yo, 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 yo! Ven, 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 ven Venga ¡Ay, pero un plan, eh! ¡Ay, ay, ay, el mío! ¿Cómo me sale? Tengo una cepa arriba con dos palitos aquí en la derecha y una bola en el medio, ¿qué tú tienes? Ok, déjame ver, cepa arriba, ok, ahí está, tengo una cepa abajo, bolita en el medio, rayita y bolita chiquita ¿Qué estas vainas haces? Dale, ya, déjame ver a mí que me vea, ahí, ¿qué te haces? Busca la tarjeta No sé dónde está la tarjeta, es para abrir la puerta, la concentración estábamos buscando Y tú te puedes capar, si tú cuentas todas las tarjetas, el hueso Claro, es una vaina que me metí ahí, una droga Sí, es un polvo blanco por la nariz ¿Te descubrimos? Eso es lo que él dice Yo quiero un cuello de esos ahí, pangalo Vení también que estoy bregando el tío, ¿qué es? ¿Por qué te tigre me parece rojo a mí? ¿Estás viendo por eso en el rojo? Ve los colores, ahí, mira, por ejemplo, todo el amarillo Tome como un blanquito, domino azul, capito de morado, rojo rosado, amarillo, yo soy rojo Oye, voy a decir, ¿por qué todo me parece rojo a mí? Sí, 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 sí Ya me querían por bregar, mío Sí, no, se buscamos por todos los lados Bueno, señores Entonces los colores, Miguel, son, por ejemplo, si yo ¿Qué porque se me lavó, cabrón. Ahí me está mirando el culo, señor. Un pebé el tío. Otro no es nada más por eso, por pebé el tío. Ahora sí, que comience la movie. Si no tiranme las ruedas, veis. Si no tiranme las ruedas, esta. La vez que quise tiran las ruedas, me está ahí también. ¡Déjeme la joven! ¡Ayúdeme! ¡La rueda, la rueda, tírenmela! ¡Tiro! ¡Es el morado, 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 morado! ¡Morado! ¡Ayuda, el morado! ¡Es el morado! ¡Es el morado, ayúdame, me quise matar! ¡Ayúdame, morado, me quise matar! ¡Me quise matar, me quise matar! ¿Cómo? ¡Me quise matar, me quise matar! Bro, me intentó agarrar a mí. Me intentó agarrar a mí, oye. Bueno, miren, que es lo que hemos hecho. No los dos estás sospechando. ¿Tú viste que yo metí nitro, verdad? ¿Tú viste que yo metí nitro? Cuando yo metí nitro, el loco me quería matar a mí, era. No es cierto, qué mentiroso. ¡Mentira! ¡Es el morado, es el morado, es el morado! No, no, manito, son los dos sospechosos, bro. Los dos son sospechosos. Ya hay que matar. Yo metí nitro, yo metí nitro. Ah, no, por moja, 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 moja. Yo metí nitro, loco. ¡No! 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 Lo que me mató aquí todo. Loco, te estoy diciendo que es el, bro. Me intentó agarrar. Cuenta que yo tenía un nitro, si no me mata. Sí, nitro en el ojete. En el ojete tuyo, finca tuyo. El el ojete. No, no. Loco, te estoy diciendo que tuve una botella, loco. Agarren botella. Oye, agarra botella, oye lo que me sale, mira. Roni, yo no sé por qué tú metiste nitro, Roni. Oye, oye, oye. Nosotros estábamos los dos a través de la, entonces íbamos a por el fuego, él me agarró y soltó sin querer. Y cuando me soltó, yo agarré, me embalé y ahí Dios diría que era yo, loco. ¡No es cierto, qué mentiroso! Mira, me agarraste y no me pudiste matar porque no sabés usar la jeringa. No sabes usar a maldita jeringa Dígase Ahorita quiere ti, me estás jugando Yo me tiré sin sentido de los objetos Es el maldito Maldito peco Que sos vos Dale, dale, a ver No amo que sos vos que Dale, invita a montarme, a ver Está bien, pues yo te tiro pa'l agua Joder, conmigo Si, si, con la jeringa Miki Gaming, vení, vení Eh, está cerca Miki Gaming Miki Gaming Apagan, apagan No me dejen, no me dejen cerca del morado Dale, dale, dale Es un cuenco, bro, te estoy entiendo, te va a vender Amigo, por favor, es en mi casa Lo vi agarrar la puta Freddy Oye, aca donde queda uno va pa'ca Vamos Freddy No, mata, mata a My Gaming Es que Shai le puso candado a la vaina loco No, 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 no La estoy cogiendo, la estoy cogiendo La cogí, la cogí Dale, dale, oye, agarra a My Gaming Realizale si tu quieres No, solamente ahorita va a ir Es que se llama complicado No, yo no, no, no El morado, yo estaba solo El morado me intento matar con la jeringa Me solto y yo empece a correr Oye, no le creces, es tipo un hablador Loco Loco, no No, no, no Oye, es el chamaquito este, bro Es el chamaquito este Lo siguen, lo siguen, lo siguen No, 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 no Aquí nadie, nadie murió No, no Y esta vaina lo hicieron Lo siguen, lo siguen, lo siguen Pero que no Bueno, manito No, no Yo entro, que me ayuda No, 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 no Eso va a evacuar, eso va a pavotártelo Si, yo no confío en eso No No, eso es para Hay una tarjeta allá al fondo Cuéntate esta Loco, no te metas por nadie Ahí fui mal Podemos buscarla Tiene que matar a uno Matar a uno Que no lo maten Mira, tengo candado para la última jerínca Bro, es que la cojita, dame la eringa del diablo, siga a tu madre. ¡Ey, me tiene, me tiene! ¡Ey, ayúdame! Coño, ya tienes alto, el menor del diablo. Pero si sos vos, maldito Colón. Maldito, maldito enano, maldito estúpido. Mira, mira, intentando matarme, intentando matarme, míralo. Esto es para que no me metas el ajelito. Voy a estar cerca de alguien siempre, porque esto es un hueco. Bueno, están raros los tigres. Están raros los tigres. Agarrimos la jerica. ¡Mato uno! ¡Mato uno! ¡Mato a uno! ¡Mato a uno! ¡Mato a uno! ¡Mira, lo mató a nosotros! ¡Loco, ese tipo mató a Chai! ¡Ayúdame, ayúdame! Yo no vi a nadie, loco. Los botaban ahí, adentro. ¡Este tigre! ¡Por favor, calo! ¡Permito! ¡Permito! ¡Este es! ¡Sigue, sigue! ¡Ven, ven, ven! ¡Que papito y vaina hay dos! ¡No, bro! ¡Real! ¡Ya, loco! Ven, 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 ven! ¡Agarra, agarra, papito! ¡Ven que! ¡Que no soy yo, compay! ¡Ven acá! ¡Ajolta, papito, ven! ¡Que no soy yo! ¡Loco! ¡El tipo lo agarró al ante de él! ¡Wey, ayúdame, loco! ¡Ayúdame, que no soy yo! Y Azul y... Azul y Morado va a ver mi caso, por favor. ¡Ajolta, papito! ¡Ah, sí! ¡Míralo ahí! ¡Que lo dije, bro! ¡Ahora, maldito! ¡Vamos, calo, ven! ¡Amigo, rápido! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Que joder! ¡Jajaja! 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 ¡Pero, Mike! ¡Tú sí eres huevo! ¡Ay! ¡Muerto, uno! ¡Rápido! 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 ¡Morralo, Leikel! ¡Esto tiene que... ¡Aaah! 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 ¡Nadie me puto creía! ¡Oh, el oxígeno! ¡Está bajito! ¡El oxígeno! ¡Vamos a perder por culpa de este hijo de puta! ¡Está acá escondido! ¡Oh! ¡Yo no tengo oxígeno! ¡Mierda! ¡No vas a ver por fácil! ¡Esto colombiano culo rojo! ¡Él está ahí! ¡Él está aquí atrás, escondido! ¡Está acá escondido la puta, eh! ¡No, amigo! ¡Vamos a tener que separar! ¡Me voy, me voy! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy chido con vos! ¡Ven, ven! ¡Tú aquí, tú aquí! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡No puedo agarrarlos! ¡Porque! ¡Ajajajaja! ¡Los pescos! ¡Somos unos pescos! ¡Somos unos pescos! ¡Vamos a ganar nosotros! ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarlos! ¡Diabos! ¡No tenemos oxígeno! ¡No! Olvídate de todo! ¡Dale, banta, todo! ¡No te cuides si le agarras! ¡Lalalalala! ¡Todo! ¡No todavía, hijo de puta! ¡Oh! ¡No! ¿Conoces oxígeno? ¡Y aún no tengo oxígeno, nada, no! ¡Lalalalala! 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 ¡Nos nos merecemos! ¡Lalalalala! ¡Miguel le pasó a Habana de oxígeno 300 veces por el lado, loco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Yo no tenía, loco! ¡No tenía, bro! ¡Loco! ¡Los hijos no estaban en los cuerpos los otros! ¡Tú no pasaste por arriba diez mil veces, loco! ¡Loco! ¡Estaban ahí en el suelo! ¡Ay, yo no sabía, loco! ¡Pero estaban en el suelo! ¡Eso eran extinguidores, loco! ¡Bro! ¡Los hijos estaban acá al lado del extinguidor! ¡Ya, bro! ¡Es nuevo, es nuevo! ¿Tú estás conmigo? ¡Vamos! ¡Palomos! ¡En el ojo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!